Señor Yadar, Reggae, Rifa Ahora estoy sintiendo y siento que no puedo Pero te tengo que olvidar Ahora yo te pienso y siento que no puedo Tenerte en mi realidad Tantas cosas han pasado y esto me está matando Al diablo mi salud mental ¿Y qué me dices ahora? Ya yo estoy muy listo para poder rebobinar ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a inventar? Sales con la misma cosa, cosa que me tiene cansado ahora Y solo tú y solo yo, la vida nunca nos unió ¿Qué podemos hacer ahora? Ya me cansé de esta historia Y solo tú y solo yo, la vida nunca nos unió ¿Qué podemos hacer ahora? Ya me cansé de esta historia Y ahora estoy muy mal, ya no puedo pensar Botella tras botella tu recuerdo es de borrar Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos Se fue tirándote en tu maldito precipicio ¿Y qué podrá pasar ahora? Ya me cansé de esta historia Y solo tú y solo yo, la vida nunca nos unió ¿Qué podemos hacer ahora? Ya me cansé de esta historia Y solo tú y solo yo, la vida nunca nos unió ¿Qué podemos hacer ahora? Ya me cansé de esta historia ¿Qué podemos hacer? Ya me cansé de esta historia